Hola viajeros, es casi un año, un año y medio que no hago un video pero he estado recibiendo muchos comentarios en el canal de YouTube preguntándome acerca de la Working Holiday para Nueva Zelanda otra vez hago este video para aclarar todo otra vez sé que en un video pasado, que por ahí les dejo el link les dije que podían aplicar como italianos pero el motivo de eso era para que fuese más fácil pero creo que en lugar de ayudarlos los confundí entonces vamos a empezar ¿Qué es una Working Holiday? La Working Holiday es una visa que se otorga a los mexicanos para que vengan a trabajar por un año en Nueva Zelanda ¿Qué otros países ofrecen esta visa para mexicanos? Hasta el momento Francia la abrió hace poco y Nueva Zelanda y ya Esta visa solamente se puede aplicar una vez al año y para el 2018 ya dijeron la fecha que va a ser el 21 de marzo a las 10 de la mañana 21 de marzo del 2018 a las 10 de la mañana, tiempo de Nueva Zelanda si estás en México, si estás en Asia, si estás en Europa busca en el reloj mundial y tienes que aplicar justo a las 10 de la mañana de Nueva Zelanda ni un minuto antes ni un minuto después se abre exactamente a la hora que dicen entonces tienes que estar listo para aplicar Otra cosa solamente dan 200 visas al año solo hay 200 y sabemos la cantidad de mexicanos que vemos y cuánta gente quiere salir a conocer el mundo y más con una oportunidad como una Working Holiday pero solo hay 200 si aplicas desde México yo apliqué desde México no la obtuve en el primer intento intenté al día siguiente, intenté al día siguiente y en el tercer intento la obtuve fue suerte otra amiga aplicó desde Nueva Zelanda y ella lo obtuvo aquí si creo que la velocidad de tu internet puede afectar en que la tengas o no pero inténtalo no pierdes nada y no te desanimes que solo son 200 lugares por lo menos tenemos la opción hice un formato porque cuando yo apliqué había muy poca información al respecto de la Working Holiday fue hace dos años digamos que el boom de YouTube todavía no había pasado estaba comenzando entonces no había tanta información por eso y porque toda la gente me preguntaba decidí hacer este tipo de videos hice un video con el formato que está en la página web esto para que tengas tú ya las respuestas a la mano en un documento de Word en un en una nota donde quieras y que cuando apliques solamente vayas copiando y pegando las respuestas el formato al parecer no ha cambiado entonces voy a hacer un video más bien como un screenshot para mostrarles el formato véanlo como YouTube ya no está apagando y se puso muy estricto entonces por favor si te sirve esta información suscríbete al canal que así me ayudas y yo te ayudo si no es un poquito desmotivador creo yo y bueno otras preguntas que me han hecho es las edades solamente puedes venir si tienes entre 18 y 30 años esta información que les estoy diciendo no es secreta voy a dejar el link para el sitio de migración es el sitio más amigable que existe para migración lo tengo aquí y todo lo que les estoy diciendo está en letras gigantes y en bullet points entonces ¿qué es lo que les dije? dura un año puedes aplicar si tienes 18 a 30 años y solo hay 200 lugares restricciones las letras pequeñas es solo puedes trabajar para el mismo lugar por 3 meses y cada 3 meses tienes que cambiar de trabajo esta es una restricción que solo algunos países la tienen aquí en Nueva Zelanda que son Italia México Chile me parece y algunos países de Europa no es malo la verdad es que nosotros hicimos todo un año con la Working Holiday y lo disfrutamos trabajando 3 meses nos movimos vivimos 5 o 6 meses en Auckland y luego viajamos toda la isla del norte nos mudamos a Queenstown y ahora estamos con otra visa si te interesa saber qué otras opciones tienes si ya no cumples con la edad para aplicar a una Working Holiday o si no alcanzaste el lugar pero de verdad quieres venir a Nueva Zelanda haré otro video entonces revísalo y ahí hablaré más del Partnership Visa Sponsorship Visa y las posibilidades que tienes en Nueva Zelanda como migrante creo que no hay más que decir lo quiero hacer muy corto no se compliquen es muy fácil y más que nada no los quiero confundir con eso de que apliquen como italianos porque si lo hacen luego van a crear otra cuenta y a una chica le pasó y me dijo como bueno pero mandé mi aplicación como italiana pero no soy italiana no se confundan no no es que vayan a aplicar es solamente para que vean el formato entonces no lo hagan yo cuando intenté aplicar desde México pedí ayuda entonces alguien más me preguntaba ¿puedo decirle a mi papá y a mi hermano y a mi amiga que todos apliquemos? sí pero si lo hacen desde el mismo modem lo que van a hacer es saturar el internet y se va a hacer lento y no van a poder aplicar si le pides a alguien que esté en otra casa con otro modem sí pero esa persona va a tener que abrir otra cuenta porque si no no pueden aplicar al mismo tiempo voy a dejar el formato otra vez tengo una versión en Word que puedes descargar está en Google Drive voy a dejar el link este formato es un Word solamente tiene las preguntas que te hacen y tú solamente tienes que poner la respuesta no está tal cual en la página haré otro video que es en la página y puedes ver cómo aplicar espero que les sirva Nueva Zelanda es un país increíble cuando nosotros llegamos el salario mínimo era 14.75 la hora ahora en 2018 a partir de abril el salario mínimo va a ser 16.50 entonces así estés lavando baños haciendo camas sirviendo mesas mínimo por hora vas a ganar 16 dólares con 50 centavos tenemos muchos más videos este es el canal de mi novio él hace videos más sobre viajes y las caminatas que hemos hecho todos los lugares que hemos visitado Nueva Zelanda está en italiano pero las imágenes hablan por sí mismas sé que hablan por el mundo vino recientemente ven shorts también chequen sus videos hacen cosas diferentes pero bueno yo les hablo un poquito más de las visas si tienen dudas y comentarios póngalos en este video para que más gente pueda saber cómo aplicar y tal vez tienen las mismas dudas que ustedes y eso es todo un saludo ¡Gracias!